Por cierto, hablando de cine, sé que usted de muchas series, yo que soy un poco clásico, me encanta además el bueno, el feo y el malo, es un mítico también de Metallica, esos conciertos que empiezan de esa manera. ¿Quién sería el bueno en la política actual? Y esto tiene que ser rápido, como un revólver. El bueno. Fernando Simón es buen tipo. El feo. Uf, yo. El malo. Hay demasiados malos. Uno. El malo, malo, malo. Es que ahí es muy competitivo ver quién es el más malo de la política actual. No sé, Emiliano, que es muy malo con nosotros. ¿Quién? Emiliano García Page. Se lo digo con cariño, que le tengo aprecio. Siempre en mi madre, se dice Emiliano, mi madre piensa en Emiliano Revilla, por el pueblo. Emiliano García Page según usted. De acuerdo.